Así de fácil, es muy fácil, es muy fácil ser parte de la verdadera alternativa de la radio y esta invitación es para que nos encuentren en Facebook porque tenemos un invitado de lujo. Es uno de esos invitados que nos dice, tengo que escuchar, no sé, mil años. Apenas uno lo ve, uno dice, yo a él lo conozco por ese personaje, lo conozco por esa producción. Me pasa exactamente lo mismo, o sea, ya está dentro del argot colombiano. Uno ve estas caras y uno dice, este hombre es sensacional. Pues él nos viene a resolver una pregunta. Una pregunta, ¿qué hacía una oveja en un transmilenio? No, yo he visto de todo, pero ¿una oveja en un transmilenio? Él nos viene a resolver esta pregunta. Pues a esta hora le damos la bienvenida al actor de cine, de teatro y televisión, al director, al dramaturgo, al escritor colombiano, Fabio Rubiano, que nos está acompañando a esta hora en Amantes del Círculo Polar. Maestro, bienvenido y gracias por acompañarnos a aceptar la invitación. Ah, muchas gracias por la invitación, pero no me digan maestro. Maestro, ¿no? ¿No? Bueno, entonces... Es que ya hay muchos. Ah, ya hay muchos. Director, pero también hay muchos. Actor, pero también... No... Entonces, ¿cómo le decimos? Fabio Zaymenos. Fabio, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Y nos trae una invitación muy interesante. Es historia de una oveja. Y es una oveja que comienza desde esa mirada inocente de Fabio Rubiano en un transmilenio viendo una oveja. Y es la pregunta, ¿qué hacía una oveja en un transmilenio, maestro? Fabio. Fabio, Fabio, por favor. Pues a raíz de eso es que como que nace toda la obra. Es uno de los detonantes. Entonces, yo me acuerdo de niño que uno alcanzaba a ver, digamos, en el barrio, que a veces pasaban vacas, ovejas, que se veían. Bueno, igual uno va a la Plaza de Bolívar y hay llamas. Y eso que no estamos en Bolivia. Sí, ¿no? Apatico ahí con la llama. Ahí ya es símbolo, ¿no? Uno va a la Plaza de Bolívar y uno se enternece con ver la llamita. Aunque de todos modos uno dice, ¿qué estaría sufriendo esta llamita? Claro, yo acabé de... Estuve hace poco tiempo en Quito dirigiendo un pequeño montaje, un taller montaje. Y hay cabras en la calle y las ordeñan y venden la leche. Venden leche de cabra ahí directamente de la cabra a la persona. La leche de cabra es súper nutritiva. Sí. Es muy rica además. Antes vendían. Bueno, yo tengo una pregunta ahí. Es en la calle calle. O sea, literalmente, ellos están allí en la calle. Creo que aquí sucede o sucedía, ¿no? En Bogotá que iban con unos camiones y decían leche de cabra y uno pasaba. ¿Sí? Sí, yo tomé esa. Estaban las cabras. Ah, estaban ahí. Las cabras. Y ahí las ordeñaban y les sacaban la leche y se la vendían a la gente. Ok. Uy. Todo eso, toda esa vuelta. Sí, sí, sí. Sí, alguna vez vi una oveja en un Transmilenio y la pregunta era, yo las veía en buses intermunicipales o no ve los costales con gallinas todavía, en buses de escalera, pero en un bus urbano no. Entonces, ahí es cuando uno dice, necesariamente es una desplazada, es una migrante. Sí. Porque las familias no solo migran con el televisor o el radio o la ruana o la ropa o los endatados o la comida o la cama, sino también con sus animales, con su perro, con su gallina, con su oveja. Entonces, esta oveja seguramente era una desplazada también. Bien, entonces, la idea era cómo poder contar una historia de desplazamiento, pero desde un punto de vista diferente. Entonces, desde el punto de vista de la oveja. Esa es la primera idea. O sea, luego se hace, empieza a transformar porque decimos, como no hay maldad en un animal como una ovejita, pues todo lo van a, no, 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 no piensa en la maldad, pues obviamente no va a asumir que nada es maldad. Entonces, todo lo que ve lo cuenta en positivo. Entonces, si ella ve un camión lleno de muertos, llega y dice, ay, mire, la gente se quitó la ropa porque tenía mucho calor y se acostaron unos encima de otros. Están jugando a arroparse unos encima de otros. O si ve una fosa común, dice, ay, mire, muñecos y muñecos partidos igualitos a los del pueblo. O cuando ve todos los enseres afuera de la casa, pues dice, ay, un trasteo, me gustan los trasteos porque uno encuentra cosas para comer y, bueno, no, no hago más spoiler porque, porque es el pensamiento de la ovejita. Ay, no, la inocencia, la inocencia que también dentro de todo puede ser contraproducente porque creo que, aunque todos nos vemos los ojos tan puros, no tenemos unos ojos muy puros, también nos hace poner como una especie de tela, creo yo, ¿no? Desde mi ingenuidad, desde mi inocencia, creo yo. Y eso es lo que encarna esta obra muy bonita que tiene varias miradas, varias miradas y tenemos actores de lujo, incluyendo a Fabio Rubiano. Maestro, hablamos del reparto. Ah, pues encabezado por Marcela Valencia, que es la oveja berene. Está, está acompañada de dos personajes que son el egipcio Ali y la niña Tránsito. Todos los personajes son, tienen una ambigüedad muy grande. Entonces decían, un egipcio en un pueblo rural colombiano, ¿por qué? Y eso es de una historia real del papá de un compañero que era egipcio armenio y llegó huyendo de las guerras del desierto, de las guerras en Egipto, de las guerras con los turcos. Entonces migra y termina acá en Colombia, entra por Buenaventura. Y bueno, él llega a Bogotá, pero se hubiera podido quedar en cualquier pueblo. Bueno, entonces a este egipcio que llega, llega a ese pueblo, viene desplazado del desierto y llega acá y vuelven y lo desplazan. Por eso él dice, pues con el humor que caracteriza ese personaje, yo le gano a todos porque además tengo desplazamientos internacionales. Y la niña Tránsito, que tiene el aspecto de niña, pero no es una niña porque ya ha vivido suficiente. Y pues la oveja. Me acuerdo mucho que cuando les presenté el proyecto a los del grupo decían, pero una oveja hablando, un turco, un egipcio, una niña que no es niña. No, no, ellos estaban bastante confundidos, pero finalmente se desconfundieron. Y hay un personaje que se llama el Coquen, que está durante toda la obra y está como organizando, está limpiando muertos, está recogiendo cosas, está como limpiando el espacio. Es un personaje muy particular. Y este grupo, o sea, la oveja, el egipcio y la niña, se encuentran con varios personajes en toda su travesía. Porque ellos salen de su pueblo y duran nueve años girando por todo el país. Y en esos nueve años se encuentran con varios personajes. Esos personajes los hago yo. Sí, yo quería hacerle una pregunta frente a todo este tema. Y es justamente, bueno, hablamos del migrante. Y yo creo que últimamente en Colombia sí que tenemos la palabra migrante muy marcada. Han pasado muchas cosas alrededor de la migración. ¿Cómo ustedes construyen de pronto esta obra y describirla? ¿Mostrarnos también esa otra cara, por ejemplo, que tienen los migrantes, que yo creo que ahorita termina siendo algo fundamental, y mostrarle al colombiano propiamente cómo entender al migrante extranjero que viene también a crear una historia, a crear una vida en este país y también a convivir con nosotros? Es muy particular porque el personaje del migrante, obviamente mucha gente lo lee como el hermano venezolano que vino acá. Y sí, también cabe esa lectura. Pero es paradójico que un extranjero en nuestro país es tan extranjero como los desplazados que van de un lado a otro y nadie los quiere recibir. Y en ningún lado tienen como, pues en ningún lado no, en la mayoría de lugares no tienen como ni el apoyo, ni la recepción, ni el cobijo. Y evidentemente todos, todos quisieran regresar a su tierra. Bueno, digo todos, pero no generalizo. Muchos no quisieran volver, pero la mayoría, sí, no solamente son desplazados de su casa, sino de su aire, de su comida, de su barrio, de su esquina, de sus rutinas. Lo que sucedía a las seis de la tarde en el pueblo donde estaban no es lo mismo que sucede acá en un caserío donde están hacinados. El olor de las comidas no es el mismo de ese momento antes de desplazarse como el que viven ahora. Entonces todo ese tipo de cosas es de lo que también hablamos en Historia de una Oveja. Bueno, entonces tendremos una apuesta escénica sensacional, pero va muy rápido. Es muy cortica en estas funciones. Tenemos de el 3 al 20 de abril. Sí. Funciones muy corticas. No, pero para poder disfrutar más. Hay que aprovechar. Claro que sí, hay que disfrutar. Lo cortico se hace sustancioso más llamativo. Exactamente. En tu gira nos vamos a Europa. Empezamos con una presentación en el Teatro Matadero Madrid. Estamos en la programación oficial de Matadero Madrid, que para mí es el teatro más, el que más me gusta de España. Sí, porque es todo el concepto contemporáneo. Bueno, pues, entonces la oveja va al Matadero. Uy, qué belleza, qué belleza. Bueno, y hablando precisamente de ese teatro, ¿ya hizo obras allí, en el Teatro de Madrid, en el Teatro Matadero? No. O sea, es un sueño cumplido. Exactamente. Hemos estado en varios festivales en España, en San Sebastián, en Valladolid, en Cádiz, en Narón, en Canarias, en muchos lados. Hemos estado en España, en Madrid también estuvimos con el monólogo de Marcia, con Yo no estoy loca, pero no habíamos estado, digamos, siempre en festivales y nunca en la programación oficial de un teatro. Entonces, para nosotros es un honor estar en el teatro más emblemático de Madrid con una obra colombiana. De hecho, colegas españoles dijeron, ¿en serio están en el Matadero? ¿Cómo hicieron? Sí, entonces les iba a preguntar, ¿cómo lo lograron? Nosotros hicimos unas funciones en mapas que se llama Mercado de Artes Performativas del Atlántico Sur, que se hace en Canarias, eso lo organiza Octavio Arbeláez y un grupo canario. Es un mercado, entonces uno va, presenta su pitch, el pitch de la obra o presenta la obra. Nosotros tuvimos la suerte de poder presentar la obra y ahí hubo productores y gente de teatro que le encantó y entonces empezaron a decir, veá, háblese con tal. Entonces de ahí nos fuimos a Madrid, hicimos una serie de contactos y finalmente, pues, reventó, como decimos, el Matadero Madrid que dijeron, pues, todo el mundo me la ha recomendado, pues, vengan, ya los programamos. Y entonces ahí cuadramos las fechas. Y además es que estamos hablando de Madrid, Madrid que es un lugar que acoge a muchísimas personas y que tiene miradas desde África, tiene miradas desde Asia, desde Latinoamérica y tiene un porcentaje no bajo, claro está, que son migrantes. Claro, y esa palabra cobra más sentido todavía. Exactamente, o sea, yo creo que van a hacer esas presentaciones y se van a enriquecer poderosamente de estos significados desde sus miradas que va a trastocar, ¿no? Y muchos migrantes colombianos, además, que están allí. Exactamente. Entonces, esta obra va del 3 al 20, 3 al 20 de abril. Sí, de miércoles a sábado, ahí estamos en el Petra, pueden reservar, la mando al teatro, en nuestras redes, van a dar teléfono, así es, en nuestras redes pueden reservar, ahí se les hace la reserva, se les guarda. Miércoles y jueves hay descuento, creo que hay 20%, porque es descuento de cumpleaños, porque cumpleaños el Petra, cumpleaños Marcela, cumpleaños yo, entonces... Yo también. Para mí el 50% es... Eso. ¿A poco el 50? Ay, no, así sí no me gusta. Cuando cumple 50 años, damos el 50. No, ya casi. Ya casi. Listo, entonces, miércoles, jueves, viernes y sábado. Estas van a estar del 3 al 20 de abril, allí en el Teatro Petra, uno de los lugares magníficos o más bellísimos que tiene, o más bellos que tiene Bogotá, y además es muy fácil poder acceder a la boletería, y por supuesto, es un precio muy accesible, muy accesible, entonces, para no perderse absolutamente de nada, unas miradas desde la inocencia, de algo tan rudo como es la migración, pero que tiene consigo unas enseñanzas muy profundas. Fabio, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Gracias a ustedes por interesarse por el teatro y por hablar de teatro a esta hora de la noche. Exactamente. Antes de irnos, Lazo Alejandra nos dice, voy por ese 20% a través de Facebook. Sí, sí. Si cumple 50, sí cuento. Y además nos dice, yo también cumplí. Ah, bueno. O sea, cumpleaños. Ella sí cumplió 50. No, no sé. Se ganó el 50%. ¿Qué se dijo? Se dijo y se firmó el mármol. Se dijo y eso, palabra. Bueno, Fabio, gracias por acompañarnos en Amantes del Círculo Polar. Las puertas abiertas siempre aquí y es sensacional hablar de teatro. Y además haciendo esta apertura al mes de abril, un mes lleno de arte, lleno de teatro, por supuesto. Y estaremos muy expectantes a ver cómo les fue en Madrid. Sí, sí. Eso sería... Felicitaciones por ese logro. Felicitaciones, claro que sí. Claro que sí, muchas gracias. Son las 7 de la noche, 18 minutos. Estamos al aire en Amantes del Círculo Polar. No se desconecten. Recuerden que nos pueden encontrar en Facebook o en Instagram o en TikTok o en X, lo que ahora se llama, lo que antes conocíamos como Twitter, como arroba la UDSerie. Y si usted es más de WhatsApp, pues anote este número, 324-137-1393, 324-137-1393. Gracias. 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 Gracias.